Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 125 gramos de azúcar, un huevo, 375 gramos de harina y la ralladura de un limón. Ponemos la mantequilla en el bol de nuestra batidora, cortada así en trocitos, junto con el azúcar. Batimos hasta que se integren bien los ingredientes y tengamos una consistencia cremosa. Cuando tengamos una mezcla cremosa, agregamos el huevo. Acordaos de vez en cuando de parar la batidora y despegar la masa de las paredes del bol. Agregamos la ralladura de limón. Tamizamos la harina. Incorporamos la harina poco a poco. Trata de limón. Latampa. Trata de limón. Trata de limón. Trat��la. Sigue a comienzo. Abr Restore de limón. Col開a a batata en el dentista que ya está comienzo y el volante de los ingredientes. divineosis. Árrega cooked опред Así que ya está con este puedes controlar laaste de la masa deoringódea coop. Colocamos una masa que se despega de las paredes del bol y se puede manipular y ya está lista. Ponemos la masa sobre una mesa enharinada y hacemos una bola con ella. Ponemos nuestra masa entre dos láminas de papel de horno. La estiramos con ayuda de un rodillo hasta que la tengamos de un grosor de unos 5 milímetros. Yo me ayudo de estas varillas niveladoras. Una vez que tenemos nuestra masa bien estirada, la vamos a colocar ya sobre la bandeja de horno. Y la vamos a refrigerar, lo conveniente es unas dos horas. Cuando nuestra masa esté bien fría, con una plantilla que nos habremos hecho nosotros mismos en forma de corazón, la ponemos sobre la masa y recortamos la forma con ayuda de un cuchillo. La refrigeramos 15 minutos más mientras se calienta nuestro horno y la horneamos a 180 grados durante 10 minutos aproximadamente. En cuanto veamos que los bordes se empiezan a poner dorados, la sacamos. El resto de la masa, hacemos una bola de nuevo con ella y la volvemos a estirar para hacer el otro corazón que será la tapa. Para la crema vamos a necesitar 150 gramos de maquillaje. Mantequilla a temperatura ambiente, 300 gramos de azúcar glass, 175 gramos de queso crema tipo filadelfia, la ralladura de la piel de un limón y una cucharada de leche. Tamizamos el azúcar glass. Agregamos la mantequilla. Y batimos primero un minuto a velocidad lenta para que no salga disparado todo el azúcar y después a velocidad rápida hasta que se ponga cremoso. Cuando tengamos una consistencia ya cremosa y blanquecina, incorporamos el queso crema. Y batimos hasta que se incorpore. Por último incorporamos la ralladura de limón. Ponemos la crema en una manga pastelera con boquilla redonda y ya solo nos queda rellenar y decorar. Tendremos una crema dentro de la lluvia y yausemide. Para así que incluimos el azúcar fresca y jajudo fresca y jajudo fresco. Lijunas del azúcar fresca y jajudo fresco. ¡Gracias! Para la decoración vamos a utilizar unas fresas, unas rodajitas de limón, frambuesas, arándanos y unas flores que como no son comestibles las tengo forradas con papel albal. Para darle más brillo a la fruta y que no se estropee tan fácilmente, diluimos una cucharada de mermelada de melocotón en un pelín de agua y pintamos la fruta con esta mezcla. ¡Gracias!